Vamos a coger un trocito de verde, esto se come con la mano, esto no se come con cuchara, con cubierto, con nada Subimos nuestra carne arriba de la parrilla Bueno, hoy vamos a utilizar los ingredientes ajo, pimiento, cebolla blanca, cebolla colorada y por supuesto nuestra carne Picamos nuestros alimentos bien lavados ya, nuestras verduras Ahora vamos a picar nuestro pimiento De esta manera para luego picarlo en cuadritos pequeños Bueno, esta es la forma en como yo pico mis alinos, cada quien tiene su manera de picar Cada quien tiene su manera de preparar las cosas, esto es a mi manera Vamos a picar la cebolla blanca, la cebolla larga, cebollín, como le quieran llamar Amigos miren, y todos tenemos en nuestra casa la popular piedra para machacar nuestro trajo Esta piedra tiene muchos, muchos años amigos Esta piedra me la regaló mi abuela Y a mi abuela se la regaló su abuela Entonces ya saben, esta es una historia muy muy larga Así se machaca el ajo miren Para que quede más rico Bueno, y una vez que ya tenemos todos nuestros aliños en nuestra cazuela, en nuestra olla Miren, esta mezcla de colores vamos a proceder a ponerle a chiote, miren Le vamos a tirar una cantidad considerable porque la necesitamos así Procedemos a ponerla en nuestro horno Para que nuestros aliños se integren y vayan soltando sabores Bueno amigos, y para que la carne se le integren bien los sabores Vamos a hacerle estas pequeñas pulsaciones, miren, así de esta manera Así, miren, para que se le integren todos los sabores de nuestras legumbres, de nuestros aliños De lo que le vayamos a poner a la carne, ¿no? Miren, así, de esta manera Bueno, y una vez que nuestros aliños están así, miren Miren la consistencia de nuestros aliños Ya le pusimos sal, le pusimos un poquito de adobo Si ustedes desean, si no, lo pueden dejar así Vamos a proceder a poner nuestra carne Nuestra carne Miren que se integren los sabores Que se integren todos los sabores con la carne De esta manera Amigos, de esto va a salir una delicia para nuestra merienda de hoy día Miren Bueno, y ahora que ya nuestra carne ha cogido esos sabores Vamos a ponerle agüita, miren A ponerle agüita No mucha, no mucha agüita, sí Una cantidad considerable Tampoco es que la vamos a tapar todavía Bueno, vamos a dejar un momento Que el agua empiece a hervir Y que nuestra carne se empiece a precocinar Para luego meter nuestra olla en la olla grande del horno, ¿ya? Amigos, ya la carne no está, ¿verdad? ¿Por qué? La puse un momento acá En el moledor Porque vamos a proceder a poner la brasa La candela Encima de esta teja Porque vamos a meter Nuestra olla de carne Dentro del horno Miren Sacamos Brasa para poner encima de la teja De esta manera No la sacamos toda Porque tenemos que dejar Una cierta cantidad debajo Para que se precocine Para que se precocine nuestra carne Amigos, miren, miren, amigos Así Miren, así vamos a poner nuestra carne Y la teja por encima Con bastante brasa Para que se cocine Para que se horne la carne Amigos, aquí estamos pelando Unos plátanos verdes Como le digan Para poner asar Para acompañar nuestra carne hornada Y ahora sí, amigos Como buena manada y chonera Metemos la mano al horno Para poner nuestros verdes Así, miren Sin miedo Sin miedo Esto no es con miedo Esto es sin miedo, miren Y así quedan nuestros verdes Para acompañar nuestra carne Que estamos hornando Bueno, amigos Y el toque secreto Para que nuestra carne Quede rica Le vamos a poner Cola negra Miren De esta manera Y dejamos hornar Por una media hora más Amigos, miren Y ahora Subimos nuestra carne Arriba de la parrilla Para ponerle candela Por debajo Para ponerle brasa Por debajo Y por encima Ahora tiene brasa Por debajo Y por encima Para que así Coja más consistencia La carne Y se haga O sea Se haga la consistencia Que nosotros la queremos Como nosotros La queremos la carne ¿Ya? Y acá ya se están Asando los verdes Y tenemos hecho Una ensaladita Por ahí Para acompañar nuestra carne Ya mismo Verán ese plato Ahora vamos a dejar Tapada nuestra carne Con la tapa Y así Para que se termine De hornar Amigos, miren Vamos a ver Cómo quedó Nuestra carne Miren esa preciosura Pero miren Vamos a servirnos Un poquito Para desgustar Con nuestro verdecito Asado Me vi Servimos un poquito Vamos a apartarla Un poquito también De la candela Para que no se nos Consuma mucho A ver Y aquí hemos hecho Un poquito de ensalada Para acompañar Nuestra carnecita Miren De esta manera Vamos a coger Un trocito De verde Esto se come Con la mano Esto no se come Con cuchara Con cubierto Con nada Como buena manada Miren De esta manera Vamos a coger Un poquito Se escurre La carne Está suavecita Amigos Esto está Riquísimo Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger